Y lo que presentamos es un gran certamen de graffiti. Somos sede desde hace cinco años, somos la sede más consolidada dentro de la expresión artística en Andalucía. Vamos a tener una vintena de chicos y chicas que vienen de todos los puntos de Andalucía, algunos menores de edad, otros mayores de edad, que van a disponer en la calle Gardenia, en la pared también de San José, donde va a haber un gran panel de expresión para los jueces y también para los participantes que vienen con un alto nivel de expresión. Van a tener un gran panel, pero vamos a tener doce grupos de participantes que van a poder tener la oportunidad a través de grandes paneles que se van a ubicar en la pared del edificio, bueno, del edificio de las pistas cubiertas de San José, pues un medio de expresión. Vamos a tener, como digo, una vintena de chicos que vienen de fuera de Linares. Además de esas vintenas de chicos van a venir otros muchos chicos, otras muchas chicas que quieren acompañar a esto y tener la oportunidad en los diferentes murales poder expresar también libremente lo que es su arte. Vamos a tener también la oportunidad de tener, como siempre hemos tenido en la plaza Juanfra Garrido, un gran panel de expresión donde van a trabajar los jueces. Vienen jueces de todos los puntos de España, vienen jueces también internacionales, de México, de Holanda. Vienen, en definitiva, los mejores del mundo actualmente en el mundo del grafite. Durante esos días, Linares va a ser el centro de atracción de expresión juvenil, de expresión gráfica, de expresión del graffiti. Y además, esto no es una cuestión de gente solo y exclusivamente joven. Yo lo digo habitualmente que desde el Ayuntamiento de Linares, desde la Concejalía de Juventud y desde el equipo socialista, apostamos habitualmente porque en nuestras actividades puedan participar, puedan colaborar y puedan ser asistentes como público, gente de todas las edades. Hemos tenido la oportunidad ya en otras ediciones del certamen, de ver qué público es el que se acerca a verlo. Se acercan familias con sus niños, con sus niñas, pero se acercan también profesionales de la arquitectura, por ejemplo. Ya nos han comunicado que van a venir algunos profesores de las diferentes facultades de arquitectura de aquí de Andalucía, incluso profesores de fuera de Andalucía, que quieren ver cómo la expresión juvenil ocupa el espacio urbano y cómo el espacio urbano convive en el diálogo entre los ciudadanos y este espacio que es nuestra ciudad donde vivimos. Y eso es muy interesante que desde una visión joven, de una visión de libertad, de una visión de creatividad, hayamos tenido la oportunidad de ocupar ese espacio y de ser modelo de referencia también en Andalucía y también en España. Por lo tanto, yo antes de pasarle la palabra a Juan Diego y a Belín y posteriormente a Víctor, lo que quiero es agradecerle el compromiso que tienen ellos con la ciudad de Linares, no solo en el certamen, sino en muchas actividades que hacemos a lo largo del año. Agradecerle al Instituto Andaluz de la Juventud, a Víctor, la apuesta que hace por la ciudad de Linares, por los chicos y chicas también de Linares, que son quienes van a disfrutar de este certamen. Y, por supuesto, agradecerle a todas las personas que hacen técnicamente posible el certamen por la dedicación que le dan. Empezarán a pintar el viernes por la tarde. El espacio va a ser, como he dicho, la calle Gardenia y el espacio San José, 9, 10 y 11, o sea, viernes, sábado y domingo. En horario, viernes por la tarde, sábado por la mañana y sábado tarde y domingo por la mañana. Calculamos que si el tiempo no acompaña bien, entregaremos los premios a partir de las 11 de la mañana. Si ha llovido el día de antes, igual lo retrasamos un poco para que le den tiempo a los chicos y a las chicas a acabar su obra. En cuanto al jurado, el jurado ha sido elegido por los organizadores del concurso, por Belín y por Juan Diego. Son personas con una amplia experiencia en el mundo de graffiti. Y en cuanto a la inversión pública, pues el presupuesto se ha mantenido, se mantiene con una ligera desviación lo propio de este año, pero el presupuesto se mantiene. Una inversión potente por parte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias sobre todo al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía por dar nuestra oportunidad para que nosotros podamos también, porque esto es muchísimo apoyo para nosotros, que podamos seguir con esto para adelante y cada año tener la ilusión de esto. Y nada, que llevamos trabajando un mes y pico así bastante fuerte, empleando muchísimo tiempo en esto y mucha ilusión, llamando a nuestros colegas, porque también cuando nosotros traemos a estos jueces, a partir de que sean los mejores o no, queremos también que haya buen rollo, que no lo pasemos de puta madre, que a los chavales que están empezando ahora también vean hasta dónde pueden llegar de buen rollo, haciendo cosas bien en la calle. Estoy agradeciendo al Ayuntamiento de Linares, al Instituto de la Juventud, que sigan apostando por Linares para hacer este evento, y a Juan Diego, y a Teresa, y a Karina, y a Ana, y a tanta gente que está por ahí detrás, que están ayudándole duro para que se pueda llevar eso a cabo. El tiempo nos asusta un poco, pero se va a poder hacer, seguro, sea llueva o no llueva, se va a hacer. Y nada, que sigamos así, a ver si podemos hacer el año que viene el séptimo, y que la gente que viene aquí a participar viene con muchísima ilusión, todos los participantes, los jueces, cuando se les comunicó, si podían ser jueces, directamente dicen sí. Todos han dicho sí, ninguno ha dicho que no. Por otra cosa, todos han dicho que sí, se vienen unos días antes, se vienen conmigo con nosotros en nuestras casas, comemos juntos, nos lo pasamos bien, y la verdad que al final el resultado de todo esto es que la gente se ve aquí contenta, como hasta ahora ha ido pasando. La gente se ve de Linares, súper contenta, diciendo a ver si el año que viene hay otra vez y podemos venir. Pues en tan poco margen de tiempo, tantas actividades relacionadas con el ámbito de las políticas de juventud, de las políticas públicas, y en la que también, bueno, pues son grandes eventos. No son pequeñitos talleres como cursos de formación, en los que, bueno, se pueden hacer de una manera más continua, sino que estamos hablando de unas actividades que necesitan una preparación, una organización previa, una serie de contactos, y lógicamente eso no lo podríamos hacer sin personas como vosotros, que sois no solo aficionados al graffiti, sino que sois grafitaros totalmente consolidados, y que le dais una impronta especial a certámenes como este, que es el sexto andaluz de certamen de graffiti. Por lo tanto, eso es lo primero que tenía que trasladar, en nombre del Instituto Andaluz de la Juventud, y en segundo lugar, también al Ayuntamiento de Linares, ¿no? Un ayuntamiento en el que, como ha dicho Dani, su concejal de juventud, pues viene haciendo una apuesta impresionante y, además, imprescindible por lo que vienen a ser las políticas de juventud. El otro día escuchaba algo y creo que es necesario hacer una reflexión sobre este asunto. En unos momentos difíciles, como los que decía Dani, en los que estamos, pero lógicamente creo que las Administraciones y los que nos dedicamos a esto de lo público no podemos estar permanentemente obsesionados con lo que se refiere al déficit. No podemos estar permanentemente obsesionados, pues, habiendo muchas necesidades, habiendo también muchas personas en las que necesitan un apoyo de sus instituciones, porque creo que la rentabilidad social tiene que estar muy por encima de las cuestiones del déficit, muy por encima de las cuestiones presupuestarias. Y eso es de lo que intentamos hacer en este certamen andaluz de graffiti. Además, esto en la cultura, como lo decíamos en los anteriores días que hemos tenido la oportunidad de estar en esta misma sala de prensa, revierte también sobre la economía de una ciudad como la de Linares. Es decir, esto va a permitir que haya un amplio grupo de participantes, de jueces, pero también de aficionados al mundo del graffiti que permiten que estén durante todo un fin de semana en la ciudad de Linares con lo que esto supone, de consumo en la hostelería, de consumo en el comercio, de estancias también en el sector de los hoteles y, por lo tanto, al final la inversión pública que se pone para poder realizar este certamen de graffiti, sin duda revierte otra vez a la sociedad en el consumo que se produce por parte de la aficionada y por parte también de los participantes. Es decir, también que el número de participantes se mantiene, incluso crece, creo que con una pequeña cantidad con respecto al año pasado, que van a tener la oportunidad de venir participantes de todas las provincias de Andalucía en esta última fase final, en la que esperemos que el tiempo nos acompañe, si no tendremos que recurrir al plan B, pero yo creo que, como decía Belín, y estoy convencido que vamos a poder pasar un fin de semana apasionado con el ámbito de la creatividad, del arte, de la creación joven en lo que se refiere a la cultura urbana, en la que además también creo que es un aspecto que hay totalmente que desmitificar y poner al servicio también de la cultura y al servicio de la ciudad. Por lo tanto, enhorabuena y agradeceros, por supuesto, por vuestra implicación, porque sin vosotros sería imposible el organizar este certamen andaluz de graffiti en el marco del programa Desencaja del Instituto Andaluz de la Juventud.